Yo quiero aprender también sobre todo lo que acompaña y hace el entorno, ni que hablar también las reglas del deporte, del fútbol americano, pero lo cierto es lo que decía Soledad, es un evento de una masividad increíble que capta la atención de todo el mundo, es la final del torneo de fútbol americano, se lo conoce como el Super Tazón o el Super Bowl, la liga es la NFL, y vamos a conocer algunos detalles que hacen precisamente al Super Bowl, y vamos a recibir también en instantes a invitados de la liga uruguaya de fútbol americano para que, bueno, nos sigan también ampliando estos conceptos y contando algo más, las entradas por ejemplo, ustedes quieren ir a ver el Super Bowl, debe haber algún paquete turístico, bueno, sepan que las entradas van desde 850 a los 1800 dólares, y más vale asegurártela, ¿por qué? Porque la reventa está a partir de 13.500 dólares para estar en vivo viendo el Super Bowl, no solo es un gran evento deportivo, ya van a ver que hay más, y hay un paquete Diamond, ¿qué tendrá el paquete Diamond? 5 millones de dólares, ¿te digo lo que tiene el paquete Diamond? Mirá que puede ser tremendo, ¿eh? Atención, fiestas antes del partido, fiesta después, asientos con la mejor ubicación, y termina el partido y entras a la cancha, 5 millones de dólares, y habrá alguno que lo habrá pagado desde ya. Bueno, la tanda, vamos a una tanda, ¿sabés cuánto sale la tanda? Atención, eventuales empresas uruguayas que quieren auspiciar en el Super Bowl, bueno, sepan que sale el segundo nada más que 166.000 dólares, nada más, pero puede llegar a salir también, sí, ¿qué paquete? Sí, puede salir 5 millones los 30 segundos con solo una fracción de los costos reales que enfrentan las empresas para llegar a enormes audiencias, son algunos de los datos que tenemos aquí sobre la tanda en el Super Bowl. Bueno, el espectáculo de entretiempo, un clásico, aquí ha actuado todo el mundo, Prince, Paul McCartney, Coldplay, Beyoncé, y este, esta vez, este año, la encargada es Lady Gaga, 10 millones por segundo. Claro, duran 10 minutos los espectáculos, ¿no? Igual, este, después repartirá con los muchachos de Utilería, claro, porque se monta, además, del show musical, un espectáculo que incluye, bueno, coreografías en la cancha, cosas que involucran a cientos de personas, que es impresionante. Vamos a ver el despliegue, entonces, que ofrece Lady Gaga, que será el show del entretiempo. Y es un deporte global, quizás nosotros no estemos tan familiarizados con el fútbol americano, sin embargo, Uruguay es uno de los países federados de América Latina. ¿Quiénes más tienen liga de fútbol americano? Bueno, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, además de Uruguay. Y hablando de Uruguay, vamos a recibir a dos integrantes, miren, los vamos a hacer pasar por aquí a los muchachos, por favor. Bueno, nos acompaña Fernando Medeiros, del staff de la Liga Uruguaya de Fútbol Americano. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, ¿todo bien? Y Alejandro Boyalquian, bienvenido, Alejandro. Bueno, ¿desde hace cuánto está creada la Liga Uruguaya de Fútbol Americano? Y arrancó ya por el 99. 99. ¿Con cuántos equipos? Y en aquel momento arrancó dos. Dos equipos. Dos equipos. Bueno, la Liga terminaba rápido, ¿no? Sí. Pero, bueno, fue creciendo también en interés. ¿Cuántos equipos tiene hoy por hoy la Liga? Hoy en día estamos con cuatro equipos y un quinto equipo que se está uniendo este año a la Liga a arrancar la competencia. Yo digo, hoy por hoy es más fácil quizás convocarse a través de redes. Pero en aquel momento, en el 99, ¿cómo captabas la atención para formar un equipo de fútbol americano? Fue básicamente gente que se empezó a juntar en la aduana de Oribe. Gente que pasaba, empezaron a ver, gente que le interesaba jugar. Y bueno, se fueron juntando y uno iba llamando a otro y así, amigos y conocidos, y se juntaron. ¿Es fácil conseguir, por ejemplo, toda la utilería, los equipos para poder jugar? Eso es lo más complicado. Hoy en día se ha hecho mucho más fácil porque con las importaciones, que después es hasta 200 dólares, se puede traer algún casco, una hombrera y ir trayendo de a poco cada jugador. O algún amigo que va de viaje, una típica. Exacto, sí, por ese lado. Más algunas donaciones que ha recibido la Liga. De a poco se ha ido formando todo. A mí, vos sabés que me apasionan los nombres de los equipos. Siempre miré con cierta curiosidad la Liga de Fútbol americano, estadounidense, la NFL, por los nombres y las ciudades que representan. ¿Cómo se llaman los equipos locales? Yo me tengo que hacer hincha de alguno, desde ya también. Un día paso por la Rambla, ahí a la altura de... De García Cortina. Ah, ahí está. La Rambla de García Cortina. García Cortina. Estaba diciendo Truville, pero en realidad es un poquito más lejos. Tengo que saber por quién hincho, a ver, ¿cómo se llaman los equipos? Y mirá, por lo pronto tenés el equipo que estamos, Mati Garay, el productor, y yo, que es empeoradores. Golden Bulls. Golden Bulls. Golden Bulls. Barbarians. Spartans. Y Troyanos, que es el nuevo equipo que te comentaba. Ahí está. Bueno, y escúchame una cosa, así de la interna nomás, ¿no? Nuestro compañero, productor general. ¿Es un destacado player de fútbol americano? Un grande. Un grande justo no es. No, no, pero adentro de la ganta es un grande. ¿Es un grande? Sí, sí. A mí, por ejemplo, me taladran los oídos, pero aparte es bueno, digamos, para la agarrada. ¿Cuál es el fuerte, Matías Garay? Mirá, es un gran linebacker. Es un gran linebacker y para mí uno de los mejores fullbacks que tiene Uruguay. No te puedo creer. Mirá lo que tenemos aquí en casa y no sabemos, vieja. Tenemos uno de los mejores fullbacks. Explícame, por ejemplo, la función del mariscal de campo. Bueno, el mariscal de campo, en este caso... Eso lo escuché siempre, de las películas, de la serie, ¿no? Es como el chico bueno de la película. El mariscal de campo es una de las posiciones más importantes. Es el jugador que empieza con la jugada, digamos. Recibe el balón y ahí puede entregárselo a un corredor o lanzar un pase. Es como el jugador estrella, digamos, el jugador franquicia. Es quien, cuando vos tenés un buen mariscal, tu equipo funciona y cuando tenés un mal mariscal, tu equipo no funciona. Es fundamental. Es como el... Es el tipo que tenés que conseguir. El básquetbol es como el que arma el juego. Es como el 10. Es como el 10. Es como el 10. Bueno, ¿y se juntan el domingo para ver el Super Bowl? Nos juntábamos, nos juntábamos. Estamos armando un evento con la liga también. Rápido, ¿qué dos equipos lo juegan en este caso en la final? Los Atlanta Falcons y desgraciadamente los New England Prat Patreons. Bueno, que evidentemente no te cae muy bien la gracia. Bueno, veo que le vas a los Falcons con todo. Exacto. Bueno, un placer, Fernando Ale. Gracias por estar acá y por ilustrarnos un poquito. Les voy a contar que www.lufa.liga.orgueyesfutbolamericano.com.uy Hay información para todos aquellos que quieran familiarizarse y vincularse. Bueno, muchas gracias. Sos un excelente compañero. Es como se dio cuenta que me sacó un poquito la garganta. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos.